El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Huerta Vallarta celebrará el Día del Niño de manera limitada este año. Por la pandemia, solo organizó eventos con los menores integrados a sus programas, indicó la directora de este organismo asistencial, Celina Lomelí Ramírez. Este año todavía, como bien sabes, los eventos masivos no están permitidos. Hoy, 29, vamos a festejar a todos los niños que tenemos institucionalizados en diferentes albergues del municipio. Hoy los vamos a festejar, a ellos tenemos DIF Municipal aproximadamente de 100 niños albergados. Y los vamos a festejar en el albergue del Sistema DIF, que es el albergue Vida Nueva, que está en Coapinole. Es un espacio que tenemos verde en la parte de atrás, muy amplio. Vamos a hacerles una miniferia a los niños. También el hecho de que estén resguardados y que estemos resarciendo sus derechos. También uno de sus derechos es el juego, la diversión, el descanso, el esparcimiento. Entonces, hoy es el día que los festejamos a ellos, porque el día de mañana ellos van a tener otras actividades en sus albergues. Es tradición que esta institución organice festivales y entrega de regalos por el día del niño a la población infantil del municipio. Pero en esta ocasión, por la contingencia sanitaria, por segundo año consecutivo, no lo harán. De manera simbólica, solo entregarán presentes a los menores becados este viernes. El sistema DIF tiene aproximadamente 450 niñas, niños y adolescentes becados en diferentes programas de prevención que tenemos en el sistema DIF y que a través de DIF Jalisco los tenemos becados. Entonces, a ellos a partir de mañana los estamos citando en protección a la infancia con espacios escalonados para entregarles un obsequio. La directora Selena Lomelí envió un mensaje a la niñez bayartense, que sean felices, que sigan divirtiéndose y a los papás les dijo que siembren en ellos la semilla del amor, porque en un futuro eso cosecharán. Con Ángel Martínez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.